Quiero mirar por el ojo de tu cerradura Tú seas dura, la mía es pura Mi filosofía es de la calle, es mía Es mía Quisiera pero nada dura para siempre Lo que querés de mí, ya la aprendí Otra vez que tú me dices que sí Una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, con todo expectante Tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante Este flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy, ese día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños Se puede ver a Valander en ti Dicen que está en Francinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta Todo hecho tante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir Ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante Este flor de aterrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños ¡Soy un no, no hay luz que no sea! ¡Es que en la que en la que le damos! ¡Loledas en pleno cortejo! ¡Loledas en pleno cortejo! ¡Vamos a ver! ¡Horlido, todo, todo, todo! ¡Vamos a ver! ¡Golando, todo, todo! ¡Soy un no, no hay! ¡Aha, se salva con mi amor! ¡Aha, se salva con mi amor! Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gorriones pequeños Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gorriones pequeños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!